Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Apuntes de Filosofía y en esta oportunidad o en este video nos encontramos con Rafael Aita, más conocido en el mundo del ciberespacio como Capitán Perú. Hola Rafael, Capitán Perú, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gran gusto. ¿Qué tal, qué tal? Cuéntanos, y esto es lo primero que siempre le pregunto a los invitados, que usualmente tienen, no sé si llamarlo alter ego o sobrenombre, ¿por qué Capitán Perú? Bueno, porque soy aficionado a los cómics, desde siempre a estas historias de los superhéroes y buscaba una forma de cómo acercar la historia a los más jóvenes y coincide con la coyuntura de la película de Avengers, que tuvo un gran éxito. Dije, bueno, vamos a aprovechar este tema de los superhéroes y vamos a combinarlo con historia, ¿no? Entonces, sale la idea de hacer un traje que sea de Capitán América, pero con los colores del Perú, y que ese personaje hable, pues, de historia y de cultura, y que de esta manera sea atractivo para las nuevas generaciones. Entiendo, entiendo. Como una manera de difundir a partir de tu hobby, ¿no? El hobby de muchos jóvenes también, que es lo que son los cómics, ¿no? Así es. Y cuéntanos, ¿cómo así nació la afición por la historia, la historia del Perú, y en concreto por la historia del hispalismo, ¿no? Que ya después vamos a entrar sobre eso, ¿no? Claro. Bueno, de profesión eres ingeniero industrial, ¿no? Así es. Yo soy ingeniero, pero yo desde siempre tenía la afición de escribir, ¿no? El gusto por la historia vino más bien a través de la escritura, porque luego de mi primer viaje a Machu Picchu, que me enamoro del lugar, comienzo a buscar información sobre los incas, sobre Machu Picchu, y encuentro una historia que no me había encontrado en el colegio, ¿no? Y que era muy rica especialmente para escribir historias. Entonces comienzo a escribir novelas históricas. Y, claro, mientras más iba profundizando o volviendo más complejo al argumento, más información necesitaba, comenzaba a buscar más libros, y es ahí donde me acerco a la historia. No entiendo. Entonces tu primera afición, digamos, es literaria. Sí, eso, así es. Así es, sí. Incluso, este, desde antes de la historia, porque fue a través de la ciencia ficción, ¿no? Yo, yo, bueno, también fan de la ciencia ficción desde niño, comienzo a escribir cuentos de ciencia ficción. Y es a partir de Machu Picchu que recién comienzo a escribir sobre novelas históricas. No entiendo, no entiendo. Este, libros de literatura que te iniciaron en esto, antes de pasar a lo que es historia. Todos los de Julio Verne. Julio Verne. Sí, yo de niño me encantaba Julio Verne. Me encanta. Y, bueno, ya posteriormente, digamos, actualmente, a quien tengo ahí en el Olimpo es a Jorge Luis Borges. Entiendo, entiendo. El Aleph y todo eso, ¿no? El Aleph, el, 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 ya, este, el de los jardines que se bifurcan, ¿no? Ese cuento es, para mí es una joya, ¿no? Es el, incluso, dio origen a una teoría física para la explicación de métodos cuánticos. Imagínate qué profundo es que da a pie a que se desarrolle una teoría física. Entiendo, entiendo. El jardín de los senderos que se bifurcan, ¿sí? Claro. Sí, sí. Esto, con respecto a la historia, ¿cuáles son las primeras incongruencias? Porque eso te lo he escuchado en muchas entrevistas. Las primeras incongruencias que has visto con respecto a la enseñanza de la historia del Perú en los colegios, ¿no? Por ejemplo. Que la historia, su análisis parte de una dialéctica de lucha de opuestos. Tal vez que surja de una, no sé si de una tesis antítesis hegeliana, pero soy con muchos tintes de la dialéctica marxista, de opresor oprimido, que plasma toda nuestra historia, ¿no? O sea, esa es la clave con la que se lee nuestra historia. Siempre, especialmente a través de la conquista, ¿no? Pero que se perpetúa hasta el día de hoy, ¿no? Esta constante lucha de opresor oprimido y que nos ha llevado a un, ha derivado en una victimización también, ¿no? Que es permanente hasta el día de hoy, ¿no? Siempre hemos visto que el Perú, en clave de víctima, ¿no? Afectado, ¿no? Humillado, saqueado, mancillado. Ya sea en la conquista, ya sea en la guerra del Pacífico también, es uno de los temas que más se toca. Y también en esta, con esta lectura, ¿no? Este, el Perú como víctima del expansionismo de Chile, ¿no? Y la verdad es que cuando comienzas a ver los hechos históricos, esta es pura dialéctica, pero no, no está refrendada, no está sustentada, que en muchos hechos. Cuando el Perú era potencia mundial, corroborándolo, por ejemplo, cuando compara su PBI, que era equivalente al PBI de Inglaterra, antes de la Revolución Industrial, ¿no? El Perú era el centro político, social, económico, cultural, intelectual de todo el continente. Entonces, pero eso lo dejamos de lado y decir, no, eso fueron tiempos de opresión, ¿no? Ahí estábamos en esclavitud. Y se deja de lado todo el aspecto de desarrollo que se tuvo durante el Virreinato. Entiendo, entiendo. Esta dialéctica a la cual te mencionas, ¿no? Que es, bueno, demasiado sesgada, obviamente, con respecto a siempre verlo desde el punto de vista, como dicen, ¿no? Esto, opresores versus oprimidos, ¿no? Esta dialéctica se refleja mucho incluso no solamente en el ámbito escolar, sino también pre-universitario y universitario. Así es. Para los que hemos postulado, ¿no? A una universidad nacional, obviamente, siempre dividen, por ejemplo, ¿no? El caso de la historia, desde el punto de vista del materialismo dialéctico. Esclavitud, ¿no? Esclavo, edad media, esto, el modernismo, ¿no? Bueno, luego, este, edad contemporánea. Siempre en la fase de la historia hay un opresor oprimido, opresor oprimido. Y para cada cambio de cada etapa de la historia siempre hay una revolución. Así es. Desde el esclavismo, de luego feudalismo, luego capitalismo. Exacto, exacto. Hasta ahora. Sí, pero esto siempre es el análisis de los medios de producción, ¿no? Dentro de este materialismo dialéctico. Sí, exacto, exacto. Esto. Y ya, con respecto a cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, mencionaste también el tema del PBI en la época de, en esta época, entiendo que virreinal, ¿no? Virreinal o... Sí, claro. Esto, para ti, no hubo en ese momento, fue un tema mucho más complejo el hecho de que hubo una corona, ¿no? En España, que de alguna manera oprimió, como se ve así, de forma tosca, a todas las personas que estaban aquí en su colonia, ¿no? No, este, eso, esa conclusión que es producto de esta dialéctica, para mí es un absurdo total, ¿no? Porque cuando comenzamos a analizar el sistema político que regía al imperio hispano, incluso desde antes de conformarse un imperio hispano, ¿no? Porque recordemos que España surge de una unión de coronas, ¿no? Las coronas de Castilla, de Aragón, de Granada, de Navarra, forman una monarquía compuesta. Durante los reyes católicos, ¿no? Isabel y Fernando, a través del matrimonio, unen el reino de Castilla con el reino de Aragón. Y a través del matrimonio de su hija, ¿no? De Juana la Loca, con Felipe el Hermoso, esta, este, la corona española se une a la casa de Habsburgo, ¿no? La casa de Trastámara se une a la casa de Habsburgo y ahí es donde, y digamos, esto sucede ya al inicio del siglo XVI y es por eso que los reyes durante el periodo de la conquista del Virreinato del Perú eran los de la casa de Austria, eran los Habsburgo, ¿no? Carlos V, Felipe II, Felipe III, eran Habsburgo, que provenían al mismo tiempo de la casa de Austria, del Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo modelo político era también una monarquía compuesta. Porque recordemos que el emperador del Sacro Imperio era elegido por los príncipes feudales, los príncipes electores, ¿no? Ellos votaban por el emperador. O sea, no es que, muchas veces cuando nosotros pensamos en los reyes, nos quedamos con la figura de Luis XIV, ¿no? El rey Sol, el absolutismo francés, ¿no? El Estado soy yo. Pero esto era francés. En el Sacro Imperio, el poder del rey se asentaba, o sea, reposaba, sobre el de los señores feudales y el de sus príncipes electores. Y esta era una monarquía compuesta. Entonces, era un sistema que fue el que unificó la península española. Era un sistema que era el que funcionaba en el Sacro Imperio Romano Germánico. Lo más lógico del mundo era que este sistema se amplíe al imperio hispano. Entonces, cuando se comienza a incorporar los territorios de América, lo hacen, los Habsburgos lo hacen a través de este modelo de monarquía compuesta. La monarquía compuesta se define como un imperio de reinos. Y es por eso que, si tú ves los reinos del imperio hispano, eran, bueno, no solamente el reino de Castilla, el reino de Aragón, Granada, Navarra, sino también el reino de Nápoles, el reino de Sicilia. Y entre ellos, el reino de Nueva España y los reinos del Perú. O sea, cada uno de nosotros, no éramos colonia, éramos un reino. Éramos un reino que estaba bajo un paraguas que era el imperio hispano. Y dentro de ese reino, el poder del rey o del representante del rey, que era el virrey, porque así como había virrey en el Perú, también había un virrey en Aragón. Y también había un virrey en Nápoles, exactamente igual con el Perú. No sé si alguien dirá que Nápoles era colonia de España. Ahí sí ya no, ¿no? Pero la figura política era la misma que con el Perú. Y el poder del rey o del virrey reposaba sobre los señores feudales. En el caso del Perú, reposaba sobre los curacas. Entonces, es por eso que los curacas podían establecer su propia ley. Porque muchos dicen, no, ya, pero esto es una cuestión dominar, representativa. En el fondo, aquí mandaba el virrey de España y todos le obedecían. Sí, pero el virrey no imponía una ley. Porque la ley de los curacajos era la del curaca. Siempre y cuando no se oponga a las leyes de Castilla. Pero podían hacer sus propias leyes, sus propios fueros, e incluso impartían su propia justicia. Entonces, el curaca era el vínculo entre su comunidad y directamente el rey. Es más, el curaca podía pedir audiencia directamente con el rey. No era, pues, una sociedad tan jerárquica o tan purocrática o vertical como nos han hecho pensar. Y es por eso que vemos ejemplos en el Perú, donde el curaca de los huancas, Felipe Huacrapauca, pedía audiencia con el rey de España para solicitar un título nobiliario porque los huancas ayudaron a la corona española durante las guerras de los conquistadores. Entiendo, entiendo. Claro, es mucho más complejo. Pero algo para puntualizar. Esto de los, o sea, tú dices que no hubo colonia. ¿Esto te refieres a desde la llegada de, en 1442, desde la llegada de los primeros, desde Colón más o menos, hasta el fin del virreinato? ¿O hubo en procesos? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no se mantuvo siempre el mismo sistema político. Vamos a hablar del Perú, ¿no? Desde las reformas borbónicas, perdón. Desde las reformas borbónicas que se da este... Ah, bueno. Iba a empezar de mucho antes porque, primero, el Perú fue una gobernación, la gobernación de Nueva Castilla. ¿No? Entonces, pero al final la gobernación de Nueva Castilla nunca funcionó. Y es recién a partir de 1542 que se reforma el sistema para que sea un virreinato. Entonces, vamos a hablar desde el virreinato del Perú en 1542, porque la gobernación de Nueva Castilla, en donde Pizarro era gobernador y, este, sí. Eso... El gobernador del saqueo y todo eso es lo que se menciona. Es que al final eso nunca funciona porque Pizarro y Almaro terminan entrando en una guerra entre ellos. Entonces, no podemos precisar cómo era el concepto político que buscaba implementarse en una gobernación. Pero la cuestión es que, a partir de 1542, se constituye el Perú como un virreinato. Y sí, es cierto. Este sistema político que te menciono, de una monarquía descentralizada, que se basa, que asienta su poder sobre los señores y curacas locales, funciona así hasta 1700. En donde ocurre lo que es para mí el hecho más importante de la historia del Perú. Digamos, desde que se llama Perú, ¿no? No tenemos el incanato. Pero desde que toma el nombre el Perú, el hecho más importante es un hecho que ni siquiera nos lo enseñan, que es la guerra de sucesión española. Donde Carlos II, el último de los Habsburgo, muere sin descendencia. Y la sucesión es disputada entre la Casa de Habsburgo y la Casa de los Borbones. El día de hoy ya sabemos que el rey de España es Borbón. Entonces, la guerra la terminan ganando los Borbones. Y lo que sucede a Carlos II fue Felipe V, el primer rey de la Casa de los Borbones. Pero los Borbones eran de Francia. Y por lo tanto, ya su concepción política no era la misma que la de la Casa de Austria. De hecho, Felipe V era pariente, me parece, sobrino, pero estaba emparentado con Luis XIV. El mayor representante del absolutismo en Francia. Entonces, tenían esta idea política centralista. Y es a partir de los Borbones que se dan toda una serie de reformas que afectarían España y América. En reformas principalmente centralistas. Y en el Perú, eso se traduce en la creación de dos virreinatos. El reinato de Nueva Granada y el virreinato de Río de la Plata. Porque antes, las fronteras del Perú durante los Habsburgo iban desde Panamá hasta la Patagonia. Con las reformas borbónicas se crean estos dos virreinatos. Potosí, que era pues donde se encontraban las riquísimas minas de plata, pasan a ser parte del virreinato de Río de la Plata. Y esto afecta económicamente a los curacas de Cusco, que eran los que hacían el comercio entre Cusco y Potosí. Y les crean una frontera en el medio. Y además, les quitan poder a estos mismos curacas. Ya los habían afectado económicamente. Los afecta políticamente, porque ya no tenían la autonomía que tenían durante los Habsburgo. Sino que ahora ya dependían de la audiencia de Lima. Entonces, pues ya es una concepción política totalmente distinta. De repente, más cercano a lo que el día de hoy consideramos como colonia. Pero, no sé si iba a ser una colonia totalmente, porque no fue tampoco totalmente extractivista. Pero si vamos a hablar de colonia, es mucho más cercano. El periodo de los Borbones que de los Habsburgo, que pues era como un sacro imperio aplicado a América. Entiendo, entiendo. O sea, para precisar y, bueno, para hacer un resumen de todo lo que mencionas. Entonces, al inicio pudo haber sido considerado, tomando el término colonia, como un lugar donde se le extrae materia clima. Esa es una colonia. Claro. Pero al terminar ya no, disculpa. Pero al terminar ya cambió y pasó a partir de las reformas borbónicas. Y a partir de esta sucesión pasó ya a ser prácticamente una provincia más, un reino más de España. Vamos a ver los modelos colonialistas que existieron principalmente a partir del siglo XIX, ¿no? Porque también es muy controvertido cómo podemos hablar de colonialismo antes de la revolución industrial, ¿no? Y si nosotros comparamos, porque la revolución industrial precisaba de materias primas y era de donde las potencias, ¿no? Inglaterra, Francia, Holanda, buscaban colonias donde obtener estas materias primas para alimentar la revolución industrial. Si nosotros buscamos estos países que fueron colonias de Francia, de Inglaterra, de Holanda, ya sea en África o ya sea en Asia, ¿qué se caracterizaban estos países? Entonces, que las construcciones que se hacían eran principalmente un puerto y un cuartel militar. El puerto para sacar las materias primas y el cuartel militar para mantener el orden, en caso exista una sublevación. En una colonia no te interesa construir más, solamente te interesa tener un puerto para poder sacar de ahí todas las materias primas y el cuartel para mantener el orden. Esa es la concepción extractivista. A mí acá me interesa sacar las materias primas. Me voy a pegar a la costa porque el día que estos señores se me levanten en mi contra, pues me pueden bajar rápidamente. Y para que no lo hagan, les pongo un cuartel militar. En el Perú, las ciudades que se fundaron, primero coincidían con las yachtas incaicas, ¿no? Cusco, Cajamarca, Arequipa, y estaban en medio de las montañas de los Andes. O sea, si yo estoy pensando en ser extractivista, como se dice el día de hoy, ah, sí, vinieron a robar y a saquear. Yo te voy a poner, yo voy a poner mi ciudad en medio de Cusco, no tiene ningún sentido, pues, ¿no? ¿Y qué es lo que construían? ¿Construían un puerto? ¿Construían un cuartel militar? No. Lo primero que construían eran iglesias, universidades y colegios, que es lo que vemos por todos los Andes. Lo que más vemos en los Andes son iglesias. Además, tenemos la primera universidad de América. Cusco tenía dos universidades. La universidad de San Antonio Abad, que es hasta ahora, y la universidad de San Ignacio Loyola. O sea, si tú vas a ser extractivista, vas a colocar dos universidades en medio de Cusco, no tiene sentido. O sea, es lógica. Ante lo que vemos en nuestros ojos, se derrumba toda la lógica del colonialismo extractivista. Entiendo, 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 claro. Bueno, de hecho, para precisar un poco más, ¿no? Esto, la primera capital del Perú, si no me equivoco, iba a ser Jauja. Iba a ser Jauja, claro, por supuesto. Claro, y no fue más que nada por extractivista. Bueno, esto también se dice, ¿no? Y también quiero que precisen, ¿no? Que se dice que cambió a Lima porque era un lugar donde más esto... Era, tenía salida del mar, pues, ¿no? Y podía ser... No, Jauja no fue capital porque la razón manco-inca. ¿Manco-inca? Claro. A ver, este... Cuando Pizarro hace el viaje... Este es algo que tampoco nos cuentan, ¿no? Ajá, claro, claro. Y es que Pizarro, si tú te das cuenta, no libra ninguna batalla para entrar a Cusco. ¿No? No hay una guerra de la toma de Cusco. Porque Pizarro es recibido en Cusco con fiesta. Lo que dicen las Provenzas es que lo recibieron con holgura. O sea, con mucha alegría. ¿Por qué? Porque en Cusco veían a Atahualpa como un usurpador, como el traidor que había asesinado al legítimo Inca Huásca. Y encima había saqueado la ciudad de Cusco. Entonces, cuando vieron que Pizarro le dio muerte, lo recibieron con bandas de músicos. En el camino, entre Cajamarca a Cusco, Pizarro funda Jauja como capital del Perú. Y es aquí donde hace la alianza con Banco Inca. Y Pizarro entra a Cusco con Banco Inca como nuevo Inca. Y en una alianza. Cuando Pizarro sale de Cusco, hacia el Valle del Rey Mac, es su hermano Gonzalo Pizarro quien rompe esta alianza con Banco Inca. Y al romper esta alianza, porque Gonzalo Pizarro era una bestia total, era un completo abusivo, y que desbarató todo el sistema de alianzas que había armado Francisco Pizarro, Banco Inca hace un cerco de Cusco, donde estaban Gonzalo, Hernando y Juan Pizarro, y envía tres ejércitos para destruir Jauja, lo arrasa Jauja, y luego manda rodear Lima. Entonces es durante la sublevación de Banco Inca que Jauja es arrasado, y por eso deja de ser capital del Perú. Lo que pasa es que no puede hacer lo mismo con Lima, porque cuando está llegando a Lima, Pizarro recibe la ayuda de los huaylas, y además de los huancas que también estaban molestos con el Inca porque les había destruido su ciudad. Entonces, entre los huancas y los huaylas rompen el cerco de Lima y salvan a Pizarro. Y es por eso que Lima queda como capital. Entiendo, entiendo. Hubo, claro, hubo más ahí, ¿no? Esto, pasemos a este tema, ¿no? Muy polémico ya que también se menciona, ¿no? Los Incas hispánicos, que te he visto en dos debates, creo, con este señor de la Plaza San Martín, que no quiero decir su nombre. Ah, sí, 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 sí. Entonces, aparentemente cualquier persona que ha sido formada en un colegio nacional o que ya tiene este concepto dialéctico de lucha de clases, opresor y oprimido, le sonaría, ¿no? Incas hispánicos, ¿de qué me están hablando aquí? Eso precisamente rompe todo ese discurso de los Incas oprimidos, esclavizados, y que han sido subyugados. Y tú dices, no, pero ¿cómo? Pues si los Incas y los hispanos eran enemigos. Sin embargo, eso es porque nos han enseñado que el último Inca, Atahualpa, fue ejecutado y con él se acabó su linaje. Y se lleva oculto, se ignora o se oculta, no se enseña, 300 años de descendientes Incas que vivieron en Cusco, que conformaron las 12 panacas en el consejo de 24 lectores y que llevaron el título de Inca, ¿no? Un Inca hispano es un descendiente Inca que cumplía todas las características para ser llamado Inca. O sea, pertenecía a una panaca, podía llevar la borla del Inca sobre la cabeza, que era la maja y pacha, tenía el título de Inca y llevaba el estandarte real. Entonces, era un Inca, pero hablaba Quechua, pero al mismo tiempo hablaba español, latín, era católico, había fundado iglesias en el Cusco, porque las primeras iglesias las fundaron descendientes Inca, como Pauyo Inca y Carlos Inca, y eran aliados del rey de España. Entonces, para ser hispano necesitan tres requisitos, ¿no? Hablar español, por lo menos en esa época. El día de hoy se discute si ser católico es requisito para ser hispano, pero en esa época era hablar español, ser católico y ser aliado del rey de España. Bueno, esas son las tres características que hace que seas hispano. Y había Incas que cumplían las tres características, que eran descendientes Incas, llevaban la maja y pacha, pertenecían a una panaca, y al mismo tiempo hablaban español, también hablaban latín, eran nobles, eran católicos y eran aliados del rey de España, entonces eran Incas hispanos. Entiendo, entiendo. Claro, brindándome estas características, claro, obviamente tendrían la etiqueta de Incas hispanos, pero, bueno, en el debate también que tuviste con este señor, él alegaba, recuerdo, que no eran, o sea, por más que tengan estas características, no eran Incas hispanos. Bueno, entre todos los argumentos que daban, yo me quedo con el hecho de que él, no sé, no sé si te llegó esta impresión también, de que buscaba un tipo de esencialismo en el que porque está subyugado a la corona española o que porque, digamoslo así, es aliado de ellos, y ya no del propio Tahuantinsuyo como tal, no es que es una búsqueda, ¿no?, de buscar la pureza, digamos, en todo lo que piensa, en todo lo que hace, en todo lo que diga, y que solamente se rija bajo las normas de lo que fue el Tahuantinsuyo, ya, bueno, que en ese tiempo ya no existía el Tahuantinsuyo, ¿no?, desde que llegaron aquí, ¿no?, y de hecho desde la guerra civil entre Huáscara y Atahualcara. Bueno, a ver, a ver, veamos, acá, este, cuando se tiene un prejuicio, que dicho sea de paso, este señor lo tiene hasta ahora, ¿no?, en, como dicen, ¿no?, buscar un purismo esencialista dentro de lo que es el encanato, y especialmente ver a todo lo hispano-occidental como antagónico y destructor del encanato, tú vas a hacerle cualquier malabar y cualquier acrobacia mental para justificarte, ¿no?, pero la regla, ¿no?, para establecer si tu razonamiento es correcto o no es si lo puedes extrapolar a otros casos. Y afortunadamente en la historia tenemos otros casos de títulos que han cambiado de dinastía. Ejemplo, bueno, acabo de hablar de uno, el rey de España, aunque el título, bueno, el título que tenía era mucho más extenso, me parece que no llega a usar el título de rey de España, sino rey de Castilla y rey de las Indias occidentales y de las Indias orientales y toda una serie de títulos. Pero bueno, estos títulos cambiaron de dinastía y en un momento que pertenecía a la dinastía de Osasburgo comenzó a ser utilizado por la dinastía de los Borbones y se iban utilizando los mismos títulos, a pesar que tenían otra ascendencia, otra cosmovisión, otra concepción política. Ahora, un caso, vamos a ver un caso más familiar para nosotros. El título es Faraón. Te pregunto, ¿Cleopatria era faraona? Técnicamente sí, pues no. Claro, nadie puede dudar que Cleopatria era faraona. A pesar de que se haya casado con Julio César y no. Y no solamente eso. ¿Cleopatria descendía de los faraones egipcios? No, porque Cleopatria era la dinastía de los Ptolomeos, que eran griegos. Y esto cambia con quién? Con Alejandro Magno. Porque cuando Alejandro Magno conquista Egipto, coloca a la dinastía de los Ptolomeos, que a la muerte de Alejandro, quedarían como los faraones de Egipto. Eran griegos. Eran griegos. Muchos ni siquiera hablaban el idioma de los egipcios. Cleopatria sí lo hacía, porque Cleopatria se aprendió todos los idiomas que pudo. Pero sus antepasados, Ptolomeo no. Pero tenía el título de faraón. ¿Alguien te puede afirmar que no? Él no era un faraón porque él no adoraba a Amon-Ra. Entonces, como no adoraba a Osiris, entonces no es faraón. ¿Te parece válido ese razonamiento? Obviamente que no, dentro del contexto, obviamente. Eso es una acrobacia mental para justificar los prejuicios de esta persona. Lo mismo vamos a tomar con los incas. Ahora, en los incas tenemos todavía un componente adicional. Y es que, a diferencia del faraón, que era un título que usaba una persona, el título de inca lo usaban varias personas. Y eso nos lo dice Garcilaso de la Vega y Felipe Guamapo Madayala. Garcilaso dice, los incas eran muchos y pertenecían a las panacas. Y de todos ellos, había un capaj inca, que era el gran inca, que era el que gobernaba sobre todos ellos. Felipe Guamapo Madayala, si recuerdo bien, utiliza más bien el título de zapan inca. Y dice, pero dice lo mismo, incas eran muchos. Todos los que estaban en las panacas podían tener el título de inca. Ejemplo, Amaru Inca Yupanqui. Era inca, pero era uno de los hijos de Pachacútec. Pero el que está por encima de todos es el zapan inca. Entonces, lo que nos dicen ahí, estos dos cronistas, que además eran mestizos, descendientes de inca, bueno, la mamá de Garcilaso era Chimpuoglio, que eran las panacas incaicas. Lo que te dicen es, el título de inca lo usaban todos los nobles de las panacas. Y por encima de ellos estaba el único, el zapan, el único inca. ¿Correcto? Entonces, con más razón, los descendientes incas siguieron utilizando el título de inca. Ya sea bajo el Tahuatizuyo o ya sea bajo el imperio hispano. Entonces, ellos mismos se hacían llamar incas. ¿Cómo va a venir este señor de la Plaza San Martín a decir 500 años después, no, él no era inca. ¿Solamente por qué? Porque no va con su ideología. Le chupo el dedo, pues. Entiendo, entiendo. Entiendo el punto de vista, ¿no? Claro, los prejuicios, ¿no? Y nuevamente regresamos a la pregunta, bueno, una de las preguntas iniciales, ¿no? De esta dialéctica de lucha de clases y todo eso, ¿no? Así es. ¿De dónde nace esto? Una pregunta más general, digamos, ¿no? ¿Tú crees que el Perú es un país herido, digamos, volviendo a este tema, ¿no? De lucha de clases. Siempre buscando este ánimo de, no sé, Creo que la palabra resentimiento es demasiado fuerte, ¿no? Pero. No, no es fuerte. ¿Revanchismo, revanchismo, algo así? No, o sea, a ver. No lo digo yo. Lo dice María Rosborosky. Utilizando palabras más duras. Porque tú has dicho, el Perú es un país herido, ¿no? Digamos, suavizando la situación. ¿Tú sabes lo que dijo María Rosborosky? El Perú es un país acomplejado. Ah, sí, sí. No lo digo yo. En una entrevista, ella lo dice, el Perú es un país acomplejado. ¿Y por qué? Justamente por la forma que nos han contado nuestra historia. Y ella cota. Porque si te dicen que el gran imperio Inca fue derrotado por un puñado de españoles mal pertrechados, eso te genera un complejo, pues. Eso te genera, en tus palabras, te genera una herida. Pero claro, esa herida no ha sido provocada por los hechos reales. Porque es impensable, inconcebible saber o admitir, y ahí está precisamente, ¿no? Somos un país acomplejado. Esa es, sí. Es inconcebible admitir que ese puñado que vino con Francisco Pizarro haya conquistado a un imperio de 10 millones de personas. Y creo que por ahí acota también lo que estoy diciendo. Pero así como nos lo cuentan, es que se genera la herida. Pero la verdad es que fueron una serie de alianzas y una coyuntura de una guerra civil en donde la panaca de Huáscar prefirió a los españoles que a los atahualpistas, porque había los atahualpistas más extranjeros que el mismo español, porque los generales de Atahualpa habían arrasado con Cusco y habían quemado con la momia de Tupac Yupanqui, que era la, digamos, la peor afrenta que se le podía hacer. Entonces prefirieron una alianza con los españoles que a los atahualpistas. Y es de esa alianza que surge la conquista. Y eso como que te hace más sentido. Donde dice, ah, bueno, pues, claro, lógicamente, esto me cuadra mejor. Y hay que decir que vinieron 200 barbudos y conquistaron a todo el gran imperio. Entonces la forma como nos la cuentan esa historia es la que genera esa herida. Sí, sí. Acá dejaron una pregunta medio extraña, ¿no? Bueno, creo que a mí, ¿no? Tú a cuál te acercamos. Y nuevamente, ¿no? Volviendo a este tema, ¿no? Siempre o eres de derecha o eres de izquierda o eres indigenista o eres urbanista. Otra vez una dualidad, tesis, antítesis. Y ¿sabes cuál es la verdad? Para responder lo que dice Richard. La verdad es que los primeros indigenistas, yo diría que la primera indigenista de la historia fue Isabel la Católica. Porque ella deja en su testamento que prohíbe que se esclavicen a los naturales de América. Más, cuando Cristóbal Colón regresó con esclavos de sus primeros viajes, ella lo apresó a Colón, lo castigó y buscó a esos esclavos, los compró y los liberó. Porque dijo, no son esclavos, son mis súbditos, al igual que todos ustedes. Y en base a eso es que se elaboraron las leyes de Indias que prohibía la esclavitud de los indígenas naturales de América. Y que además respetaba su propiedad privada. Porque se les dio títulos de propiedades comunales que se le daba al curaca. Y al curaca le decía ya, bueno, la propiedad, estas parcelas es de la comunidad. Y el título lo tiene el curaca. Entonces se respetó la propiedad privada, se respetó la libertad, porque se les prohibía esclavizarlos. En ese sentido yo diría que los reyes católicos fueron los primeros indigenistas de la historia. O sea, no es un tema que es estar peleado. No es indigenismo versus hispanismo. Todo lo contrario. El hispanismo reivindicaba y respetó más al indígena. Porque tú me dirás, oye, pero si se les da la propiedad privada, pues entonces, ¿en qué momento vinieron todos los abusos? Con la república se les respetó más que durante la república. Porque la república, Bolívar, anula todos los títulos nobiliarios. Y como la títula de la propiedad comunal la tenía el curaca, pues anulo el título del curaca, ya no es un noble, es una persona más. Yo puedo disponer de esta tierra. Y ahí tengo un video del historiador cusqueño Donato Amado, donde explica cómo, a raíz de la reforma de Bolívar, se hace una expropiación de tierras comunales en el Cusco. Y a las comunidades se les quita sus tierras porque ya no había un curaca con un título nobiliario que los defienda. Sí, sí, es muy interesante. Aunque hay una parte donde mencionas, ¿no? Que Isabel la Católica dice, no van a ser mis, no son esclavos, sino mis súbditos. Así es, sí. Pero desde un punto de vista ya, a nivel superficial, este tipo diría, con el que debatiste diría, súbditos es lo mismo que esclavos. ¿Y qué responderías a eso? Sí, pues, es que ese es el problema. Suena así, ¿no? Que suena así, que eso es lo que nos han enseñado. Ahora, yo te pregunto, ¿los españoles eran esclavos? Eran súbditos de la corona también. ¡Muy bien! Todos los que están debajo del rey son sus súbditos del rey. Entonces, si tú me dices, ah, el súbdito es esclavo. Ok, entonces el primer esclavo era Francisco Pizarro. Claro, todos los que están debajo del rey son súbditos. O sea, cuando Isabel la Católica dijo, ellos son también mis súbditos, lo que estaba diciendo es, ellos son igual que ustedes. No hay diferencia entre un castellano, entre un extremeño y un americano. Todos son súbditos del rey. Claro, claro. Ah, me hiciste acordar algo también. Este título de criollos que se le daba, ¿no? A las personas no nacidas en España, sino en lo que fue el Vierreinato. No era de una categoría más baja, digamos, o eran técnicamente iguales. Tenían los mismos derechos en esa época. El hecho de que una persona que haya nacido en el Vierreinato... ¿Qué derechos no tenía? ¿Ah? Que sea considerada criolla, digo. Criolla. Digamos, ¿qué derechos no tenía? No, dices, ah, los criollos tenían menos derechos. Este, bueno. O se le considera... ¿Qué es un criollo, técnicamente? O sea, solamente ese título de criollo. Ya, un criollo... En realidad la palabra criollo viene del portugués. Que significa, este... Crianza. O sea, el que ha nacido en América, ese era el criollo, ¿no? Y claro, muchos dicen, a los criollos tenían menos derechos que los españoles, porque los españoles podían ocupar el puesto de gobierno. Y los criollos no. Exacto. Eso yo lo... A mí se me enseñó haciendo el colegio. A mí se me enseñó. Los criollos buscaron la independencia porque los españoles... Porque no podían ocupar los puestos de gobierno. Entonces, estos puestos solo los ocupaban los españoles. Entonces, como que estuvieran por debajo de los españoles dentro de la pirámide social. Cuando yo comienzo a leer lo que realmente... Cómo se manejaba un Vierreinato, me doy cuenta que esta es otra leyenda. Este es otro mito que nos han contado. Los Vierreinatos tenían como política que su Vierrey no sea local. En otras palabras, en otras palabras, el Vierrey de Sicilia no podía haber nacido en Sicilia. Ya, claro. Y el Vierrey de Nápoles no podía haber nacido en Nápoles. ¿Por qué? Porque el Vierrey era un puesto de confianza al rey y el rey quería que le rinda cuentas primero a él antes que a su localidad. Si yo escojo a alguien local, ya no le va a aparecer al rey. Y por ahí incluso puede haber un secesionismo. Y por lo tanto, para elegir al Vierrey, tenía que haber nacido en otro lugar fuera del Vierreinato. Eso significa que la mayoría de españoles fueron Vierrey, perdón, la mayoría de Vierreyes eran españoles. Pero lo que no nos cuentan es que también hubieron Vierreyes peruanos o Vierreyes limeños. O sea, hubieron Vierreyes criollos. Pero no para el Perú. Por ejemplo, Juan Vázquez de Acuña y Bejarano, limeño, criollo, fue Vierrey de Nueva España. Entonces, ¿cómo me dices que los criollos no ocupaban un puesto de gobierno? Podían ser Vierreyes, pero no del Perú. Vierrey, igual, hubo un quiteño, que también no tengo el nombre en la cabeza en este momento. Pero también fue Vierrey de Nueva España. Entonces, ahí te das cuenta cómo nos cuentan la historia de forma sesgada y a su manera. Sí, sí, es esto. Muy sesgada esta parte, ¿no?